Muchas gracias, alcalde, por estar hoy aquí conmigo para ver el avance de estas obras. Unas obras que, como bien decía, acaba de adjudicar Zaldesa para las obras de la ampliación o la puesta en funcionamiento de la plataforma logística intermodal. Unas obras que tienen un presupuesto, como bien ha dicho el alcalde, de 12 millones y medio de euros para los que la Junta ha puesto más de 9 millones de euros. Todas estas actuaciones que aquí estamos desarrollando se unen, como bien ha dicho el alcalde, a la puesta en funcionamiento del suelo industrial de Peña Alta y junto con la plataforma en la que comentábamos, supone una inversión por parte de la Junta de Castilla y León de 23 millones de euros para el desarrollo de toda esta zona. ¿Por qué apuestamos por esta ubicación? Estamos en un sitio que es un nudo de comunicaciones, de autovías, de conexiones con ferrocarril. Tenemos los puertos portugueses al lado. Estamos trabajando en una estrategia logística para potenciar la posición de Castilla y León. El 50% de las mercancías que discurren por la península atraviesan la cornisa cantábrica y atlántica. Y en ese sentido Salamanca tiene una ubicación privilegiada. Es por eso, por lo que a través de Zaldeza y a través de todas estas obras que estamos aquí desarrollando, queremos potenciar la economía, la sociedad, las industrias, las empresas en este territorio. No solo para Salamanca capital, también para la provincia, también para Castilla y León. Venimos trabajando, como no podía ser de otra manera, en una estrategia logística para potenciar todo nuestro territorio, brindar unas oportunidades a todos aquellos que quieren desarrollar aquí su negocio. Y este es un claro ejemplo. Comentaba antes el alcalde esos convenios y esos trabajos conjuntos que tienen con Portugal. Al final esto servirá para potenciar y colocar este centro, este nodo logístico. Y así está definido en la estrategia logística nacional, así está recogido en la red transeuropea de transporte Salamanca. Es un nodo logístico y con estas inversiones vamos a potenciarlo mucho más. Al final no dejamos de estar en un nodo, hay otros tantos repartidos por la comunidad autónoma, un nodo logístico para potenciar el cambio de mercancías. Un nodo que forma parte del corredor del Atlántico. Un corredor del Atlántico del que Castilla y León venimos reivindicando, desde la Junta de Castilla y León al Gobierno Central, una apuesta decidida por que haya un trato igualitario con otros corredores, en este caso con el corredor del Mediterráneo. Queremos, en el caso de Salamanca, que se reabla la lucha de la plata. Y así lo he pedido yo, personalmente, a la ministra, a la secretaria de Estado y, por supuesto, al presidente de la Junta de Castilla y León. También queremos la electrificación de Salamanca, Fuentes de Oñoro. Creemos y apostamos por la colaboración entre las distintas administraciones, en este caso con el Gobierno Central. Pero hoy estamos aquí reunidos por una colaboración estrecha que nos ha llevado a un buen término, en este caso con el Ayuntamiento de Salamanca y también, como decía, con la Universidad y con la Diputación. Una colaboración que lo que busca es el desarrollo social, económico de este territorio, que busca oportunidades de retención del talento, de atracción del talento, para que vengan aquí las empresas. Estamos hablando de un suelo industrial y de una plataforma intermodal que va a permitir una facilidad en el transporte de las mercancías. Estoy segura que cuando finalicen estas obras, y espero que vengamos a verlas pronto, podremos decir que Salamanca se ha convertido en ese nodo logístico, ya no solo porque venga reflejado en esas estrategias, sino porque realmente va a ser un nodo estratégico para el intercambio de mercancías en nuestro territorio. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.